Con inocencia es lo que quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero me importa en mí, en mí, ni en el corazón ¡Wow! Meneo, ¿eh? Meneo brutal Oh, oh, baby Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en mí, en mí, ni en el corazón ¡Oh, oh, baby!